¿Qué pasa? Ay, Andy, yo sabía que algún día iba a salir con un negro. No, no, caballero, que va a estar Andy Vázquez en el Jelengue. En el Jelengue, hay un negro. Sí, bueno, pero caballero. Pero ese negro es nuestro hermano que volcó. Y Andy va a estar invitado en el show. Es el show de Mega TV que se llama El Jelengue. ¿Y a qué hora es la cosa? Oye, va a estar hoy a las 8 de la noche. A las 10, ¿no? A las 10, sí. Ah, pensé que era a las 8. No, 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 a las 10. Ah, a las 8 aquí, ¿verdad? Ya, porque siempre 8 horas a las 6. A las 8 para ponerte un poquito de pelo para que salgas con tiempo. No, yo contento, contento, porque bueno, nosotros estrenamos aquí mi trabajo aquí en Univista TV. El mismo día que empezamos un año en la Mega. Y estoy contento de pasar por allá de los estudios nuevos, aunque lo grabamos aquí. Pero muy feliz con Bocó y Rachelita. Yo quiero ir, yo quiero ir. Es muy buena química, señores. Entre Jelengue y entre Univista y además entre el rollo que tenemos los que hacemos comedia. Hay muy buen rollo. Así que nada, que sea todo un éxito y que disfruten mucho. Y además que lo disfrute todo el público de Mega TV. Suerte. Oye, que vengan ellos también. Y que vengan ellos un día. Cuando quieran. ¿Qué pasa? Intercambio de programas. ¿Qué pasa? ¡Vamos! 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 ¡Oh! ¡Revizemente, señores! ¡Arrancó! ¡Ven Andy! ¡Qué maravilla! ¡Acaba de arrancar el platillo! Una otra mega TV a las 10 de la noche Señoras y señores Ladies and gentlemen Welcome to Helengue, pero The Other Thing. Esto va a ser hoy otra cosa. Otra cosa, pero celebrando la cubanía como siempre con Andy Vázquez y Zulema Trude. Gracias por haberme vuelto a visitar. Seguro, mi amor. Qué maravilla tenerte, mi amor. Mira que estábamos esperando por tenerte. ¿Y dónde está Andy? ¿Por qué Andy no viene? Tienes una agenda complicada, ¿eh? Sí, sí. El trabajo me lleva bastante tiempo y también estaba un poco atormentado con todos los últimos acontecimientos que han pasado en mi vida y por eso quería no dejar de venir porque hubo una programación para venir hace un tiempito y no pude, pero ya estoy aquí. De eso hablamos después, señores. Hay comediantes aquí, Rachelita, como la grandísima Zulema, que es mi hermana, que la quiero con la vida, que es una de las monstruos en la comedia. ¡Oh, por favor! Esto tiene que empezar distinto. Vamos a caernos a chistes, señores, para que ustedes sepan que hoy es un programa que hay que reírse en el país. ¿Qué chistes? Porque tú sabes que a mí no se me dan bien los chistes. A mí también, chica. Dísele a uno, dísele el marido a la mujer. Dice, oye, Susana, Susi, pero eso, eso te huele a salmón. ¿Qué? Dice la mujer. Entonces dime Susi, papi. ¡Ay, Susi! Bueno, mira, dísele un amigo al otro. Oye, mi hermana, y por fin, por fin operaron los pies de tu papá. Sí, 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 sí. Y bueno, ¿y cómo quedó? Así. Ay, chica, eso es humor negro. Eso me recuerda a uno, que es el tipo que va al médico con el ojo destrozado. Y le dice, el oculista, déjeme verlo, mira. Pone cara, dice el tipo, ay, doctor, dígame la verdad. ¿Usted cree que lo pierda? Dice el médico, bueno, yo te lo voy a dar en una cajita. Así ya tú lo pierdes, eso es problema tuyo. A nosotros nos encanta el humor negro. ¿De dónde te has metido que hace dos años yo no te veía? Y dice, ah, papá, ¿usted no viste unas casas grandísimas que hicieron frente a la prisión? Y dice, sí, y después ahí, ahí, frente a las casas. ¡Frente a las casas! Oye, ¿esto se puede tomar? Estamos de aniversario porque ayer, hermano mío, ayer se celebraron 13 años de este programa tuyo que te lanzó al estrellato, de verdad, vivir del cuento. Y esa es una de las causas fundamentales también que te tenemos aquí. Vamos a agradecer, señores. Gracias. Quiero mandar un saludo y agradecer por ese mensaje que mandaron todos los comediantes de Univista. Y es verdad, eso que dice Carlucho es verdad. Entre los comediantes siempre hay muy buen rollo. Yo nunca he visto una tiradera de comediantes ni nada. Eso es lo que me ha dado muy bien. Es verdad que sí. Yo le he pensado hacer a veces de broma porque la gente decida, ¡Eh, un coco, te coja, te voy a partir dos! Pero la gente creo que no se la va a creer porque ve que hay siempre, entre la gente y la comedia, nos vemos muy bien. Es verdad, es verdad. Bueno, vamos a ver esto que se publicó en Facebook ayer, que quedó estelar. Pero es esta genial. Miren, disfruten de estas imágenes de Vivir del Cuento. ¡Qué buena onda! Oye, 13 años es un mucho tiempo y en Televisión Cubana pues se siente, y además con un programa que está dando mucho de que hablar siempre, no se mantienen al margen. ¿Cómo fueron esos años en Vivir del Cuento, Andy? Sí, eso, yo estuve nueve años nada más. Mucho tiempo también. Sí, y es un programa semanal y un programa donde se trataba de hacer los programas con la realidad de Cuba, que era bastante complicado, en el tema de la censura, en el tema que tú sabes lo que puedes o no puedes hablar. La gente esperaba mucho el programa todos los lunas a las 8 y 30, porque siempre hablábamos de lo que estaba pasando actualmente en Cuba y era un poquito atrevido. No tuvimos tanto problema porque lo sabíamos hacer de una forma, esquivando más o menos un poquito la censura, pero fue bastante, un buen reto. El trabajo de los guionistas fue fenomenal, después nosotros hacíamos un trabajo de mesa, y al final salía un producto que hasta hoy le ha gustado mucho a la... Seguro, fue un reto muy grande, que ustedes hayan durado tanto, sin haber explotado, y manteniendo el humor con dignidad, y con indirecta tantos años. Eso se merece un producto. Tú explotaste, aplausos de verdad, pero mira, Andy, tú explotaste. Yo exploté como los dirigentes, para arriba. Me caíste bien caído. Óyeme, pero de verdad, este programa marcó, ha sido muy importante porque un presidente de este país, donde primero, cuando llegó a Cuba, una visita histórica, que no hoy es un presidente americano en muchos años, llegó a Cuba, y antes de reunirse con cualquiera, fue primero a verse con la gente, de vivir del cuento. Vamos a ver estas imágenes, y tú nos hablas de cómo te sentiste en esos días. Vamos a ver las imágenes de estas. ¿Cómo se parece a Obama? No se parece a Obama, es Obama. De real, tranquilo. Mucho gusto. De real, Obama. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Ay, no lo puedo creer, Juanfilo. Good to see you. De real, Panfilo, I said I will see you in Havana. Sí, oh, sí, nos estamos viendo en Havana, nos he estado viendo, claro que sí, qué bola. Ah, bien, bien, qué bola. Ellos son mis, mis, my friend, mis amigos, Facundo, Chequera, ellos dicen que la llamada telefónica fue un chiste. They told me that the telephone call was a joke. No, no, it was no joke. Panfilo finally reached me in the White House and I talked to him on the phone. Vita, vita, vita. Vamos a cantar, vamos a cantar. Un, dos, tres, y Obama, Obama, qué bueno que viniste a conocer la Habana. In English, in English, in English. Obama, Obama, so nice you came to Havana. independientemente de tener la visita de un presidente americano, independientemente de tu afiliación política, afiliación política que tengas aquí, que llegue un presidente americano, del gran país, del país, del país, de... Bueno, eso siempre pasa, siempre pasa, los presidentes van a foros, a platos famosos para hacer sus apariciones, pero en Cuba, eso fue un bombazo. pero si el presidente de Cuba ni se acerca de lo que está nos han directo. Después, a nosotros, cuando nos informan, bueno, se nos informan primero al director del programa y a CISBA, y le preguntan si están de acuerdo con nosotros, bueno, que el presidente de Barago, Obama quería hacer un esquerque con nosotros, y una de las primeras cosas que sé que pasaron, porque yo no estoy muy empapado porque fue CISBA y el director lo que hicieron toda la negociación que él quería, y a través del, no el embajador, sino el, el, de la oficina de interés que estaba ahí, que era Jeffrey de Lorente, y el señor le dice, creo que la esposa le dice a, él algo así, creo que fue algo que él dijo, que quería como que echarse el pueblo del cubo en el bolsillo en tres minutos, algo así fue así, y él dijo, ve a ver el programa de Pánfilo, y entonces, las primeras negociaciones entre el ICRT y la embajada americana, creo que había cosas de, ya tú sabes, los dirigentes que decían, pero no, digan que no, digan que ustedes no quieren, que venga el presidente de Zimbabue, cualquiera que venga, y después alguien nos dice, y si, y si Raúl Castro quiere ir al show, y eso se va a decir, que no se le ocurrió antes, ¿eh? si nos hubiera ocurrido antes, quizás nosotros hubiéramos dicho, porque sabes, que a lo mejor tú tienes que decir, pero después querían ir varias personas, que, por ejemplo, uno de los espías se metió una vez en el estudio, allí, ¿y salió al aire? no, no, fue a visitarnos nada más, y recuerdo también, fue a visitarnos nada más, y fotos, y fotos, a ver, todos ponen la foto para acá, que a ver que metían una foto y cosas, yo sabía, yo tenía, yo tenía mis planes, y yo siempre, yo tenía, ríase, yo tenía, yo tenía, y que lo hacen hasta a propósito, porque recuerdo un juego de pelota, hace poco, en Latinoamericano, estábamos, el equipo de los cómicos, estaban todos los humoristas, y hay uno del presidente, de eso de La Habana, creo, el gobernador de La Habana, y yo, lo hagan todo, lo hagan todo, y yo, y el tipo, tirándose la foto, y yo, si otra bola coge esta fotito, es que lo hacen acá, porque ellos lo hacen así, comprometeme a fulano, comprometeme, y casi siempre hacen eso, yo suerte, gracias a Dios, no he salido todavía por ahí, pero yo tengo una foto, con la gorra de Raúl, imagínate tú, con Raúl al lado, en el año 93, y yo se lo digo, yo sigo con una foto, y después me la quito, y dice, ya más es que si te da por mandar, si te da por mandar, se jode el país, yo sentado, pero la suerte es que si sale, me van a ver la cara que yo tenía, señora, no sé, porque yo la rompí, pero vamos, vámonos con esto, con esto, vámonos, señora, un corte comercial, y no se pierdan este show, señores, que viene por la goma, y va a seguir siendo, es el engue, que es un show, mira, va a divertirse, ¡Bravo, el cuento! Y me dice el cuento. Ahora bien, lo que quiero es que ustedes atiendan para acá, y me digan a mí, nosotros estábamos pensando, bueno, tenemos el dinero, lo que pasa es que ahora el dinero, abusta mucho, y rinde poco, y fíjate que ahora para salir para acá, ellos tienen que salir con una cantidad de billetes, la gente anda con billetes de 100, billetes de 500, billetes de 1000, MN, MN, bueno, por eso se llama CUP, ¿tú sabes lo que significa CUP? No, se significa. CUP, con un puñado, hay que salir con un puñado, yo no lo sabía, esa.